Gente, vamos con la previa del partido de liga entre el Atleti Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona y vamos a ver una maravillosa noticia sobre uno de los mitos del Fútbol Club Barcelona, de Pep Guardiola ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona en este día de partido Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Por tanto chicos, como decimos partido de liga hoy contra el Atleti Club Vamos a ver donde poder ver el partido y a que hora por televisión Atleti Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona se enfrentan este miércoles 6 de enero a las 21 horas Hora Peninsular Española en el Estadio de San Mamés El encuentro aplazado corresponde a la jornada 2 de la Liga Santander 2021 y enfrenta como decimos a los de Ronald Koeman contra los de Marcelino García Toral En España el Atleti Club de Bilbao Barcelona será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y La Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido en directo a través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido Pero recuerda que si en tu país no se televisa puedes ir revisando en los periódicos deportivos online En Estados Unidos el partido puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3pm Washington 12pm en Los Ángeles a través de los canales Bane Sports y Fanatiz En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido podrá verse a través de los siguientes horarios y canales de televisión Bane Sports, DirecTV Sports, SPN, Tigo Sports y Sky Sports Aquí podéis ver chicos el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido Podéis parar el video y verlo con detenimiento Vamos ahora a hablar chicos de la lista de convocados para este partido de Ronald Koeman Conformada por los siguientes futbolistas Con el 1 Marc-André Ter Stegen Con el 2 Serginho Dest 4 para Araujo 5 Sergio Busquets 7 Griezmann 8 Pjanic 9 Brad White 10 Leo Messi 11 Dembele 12 Rekipuch 13 Neto 15 Lenglet 16 Pedri 17 Trincao 18 Jordi Alba 21 De Jong 23 Untiti 24 Junior Firpo 26 para Iñaki Peña 28 para Oscar Mingueza Y 29 para el estadounidense Conrad de la Fuente Vamos a ver que alineación podría sacar hoy Ronald Koeman con Marc-André Ter Stegen en portería Defensa para Serginho Dest y Jordi Alba en los laterales centrales Lenglet y Ronald Araujo Medios centros con Pjanic y De Jong Medias puntas para Pedri, Dembele y Messi Y arriba como 9 Martin Bradwhite Vamos a ver que es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido Habló del rival de hoy del Atletic Club y comentó Pueden cambiar de sistema Pero no va a cambiar mucho porque solo lleva dos días de entrenos En referencia a Marcelino García Toral, nuevo entrenador del Atletic La influencia no será muy grande Son un equipo que siempre da la cara y le gusta correr Marcelino tiene su historia con el 4-4-2 Y tenemos que estar preparados Sobre el COVID-19 comentó Estaba tranquilo Hay cosas en la vida que no se pueden controlar Ayer me llamaron porque había dos personas de nuestro staff que eran positivos Suspendimos el entreno de la mañana y tuvimos que esperar a la tarde para que no hubiera más positivos Menos mal que todos han salido negativos y podemos jugar y entrenar de cara al partido Sobre Carles Aleña comentó Hasta que no haya nada definitivo no puede hablar Aleña tiene permiso del club para buscar una salida Es un jugador de futuro que tiene que jugar y ha decidido buscar una salida Sobre las selecciones a la presidencia comentó Yo no puedo opinar de un tema de salud o de la pandemia Puede ser una razón para cambiar la fecha Pero para la parte deportiva del club es importante que sean lo antes posible Pero lo primero es la salud y hay que pasar la pandemia Sobre los problemas que está teniendo el equipo a domicilio comentó Puede ser que en los últimos partidos fuera de casa hayamos perdido más puntos Pero intentamos jugar igual que en casa Queremos crear ocasiones y ser dominadores Pero fuera hemos tenido más errores individuales que nos han costado goles Y no hemos estado tan efectivos El Atlético gana sus partidos justitos gracias a su defensa Sobre Ansu Fati y Sergi Roberto dijo Sobre Ansu es complicado poner una fecha para que pueda regresar Es un jugador joven que tiene que recuperarse bien Sergi Roberto al final de mes podría estar disponible Los dos van por buen camino y ojalá podamos tenerlos Sobre el mercado de traspasos comentó Cualquier entrenador mira el mes de enero pensando en mejorar el equipo Lo que he hecho yo es hacer un plan de bajas y de gente posible para atraer Si no es posible seguiremos con los jugadores que tenemos Sobre jugar a puerta vacía comentó A todos nos perjudica jugar sin público San Mames es un gran campo para jugar con un ambiente fantástico Sin público es totalmente diferente y hay que tener la motivación por nosotros mismos Y es más complicado Sobre la falta de puntería que hay en el equipo dijo No podemos entrenar mucho porque tenemos muchos partidos Chutamos y finalizamos jugadas pero todo muy corto Lo más importante es la confianza de los jugadores Sobre Sergiño Des comentó Es verdad que a veces tiene altibajos empezó muy fuerte y es cosa de la edad Tiene 19 años y necesita tiempo de adaptarse Tiene derecho a hacer fallos y mejorar su concentración y agresividad Yo no estoy decepcionado es un jugador muy joven y es normal Sobre Luis Suárez comentó No me gusta contestar preguntas sobre Suárez porque no es jugador nuestro Lo respeto y nosotros tenemos a nuestros delanteros Sobre Griedman dijo Antoine sabe su sitio y he hablado varias veces con él Le gusta comunicar lo que tiene que mejorar Si jugamos con tres centrocampistas hay que encontrar la mejor fórmula de delantero A mí me gusta mucho pero tengo que elegir Hay muchos partidos y no se puede jugar siempre los mismos Por tanto chicos esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman En la previa del partido Vamos a acabar hablando chicos Son unas palabras maravillosas de Pep Guardiola Y es que el catalán debutó en primera división el 16 de diciembre de 1990 Han pasado ya 30 años Y Movistar Plus repasa toda su carrera en Tócalo otra vez Pep Un documental donde el propio ex futbolista del Barça se sincera En uno de los adelantos del que será el primer reportaje de la cadena en 2021 Guardiola recuerda como fueron sus inicios de la mano de Johan Cruyff Del que destacó como implantó su filosofía y revolucionó el fútbol en España Comentó yo estuve con Johan 6 años si no recuerdo mal Pero es que antes en la cantera desde los 13 ya jugábamos de esa manera Desde los 13 a los 20 y tantos estábamos con el 3-4-3 La posesión etcétera relató Pep Que dijo nosotros hablábamos y nos decíamos Tú de qué jugabas Tú de 4, de 7, de 8 Y sabíamos qué cosa posicional tenía cada uno Y era una cosa auténtica de querer algo En lo que somos únicos Comentó aquello fue lo más grande que Guardiola cree que Cruyff pudo hacer Y dijo esa idea con la que Johan llegó desde Países Bajos Y dijo señores vamos a jugar de esta manera como nadie lo ha hecho aquí en España Y nos dejó algo incalculable Por tanto chicos este es el testimonio de Pep Guardiola sobre Johan Cruyff Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones Hasta la próxima